Hola familia, hola familia, por supuesto, otro mini rancho, hoy les tenemos otro mini rancho aquí en Perris, el precio está muy bueno, la propiedad está buena, está plana, tiene medio acre es un mini rancho, la casa es casa, no es casa manufacturada así que te invito, vamos a ver todo el video, ya sabes de ranchos, tienes que hablar con Juan Pablo ahí vamos, que ruede, que ruede el video, medio acre, mini rancho, aquí en Perris que ruede el video, si señor, si señora, si señorita, otro mini rancho para mi gente, que le gustan los ranchos hoy estamos con una propiedad con medio acre estamos en Perris, California cerquita a la Ellis y cerquita a la 74 si conoces el área, sabe de que estoy hablando la propiedad es Horse Property, ya que aquí se pueden tener caballos la casa está grande, tiene 1700 pies tiene dos recámaras, tiene dos baños tiene garaje para dos carros ahí está el garaje, muy buena propiedad medio acre, o sea que si quieres hacer la casa más grande terreno es lo que hay hablando de terreno por favor dale like a este video te suscribes al canal dejas un comentario y compartes este video con tus amigos, con tus familiares mira que recámara tan grande la grandísima la grandísima castelotrobaño castelotrobaño ¿Quieres mi teléfono? por supuesto mi nombre es Juan Pablo mi teléfono 951-310-3505 y el precio de este mini rancho está por 515 mil dólares 515 y mira el terrenazo que te vas a llevar medio acre para animales para caballos para las gallinitas las ponedoras de huevo para el cochinito para navidad acuérdate que esta propiedad si me llamas hoy mismo la vas a alcanzar a tener antes del holiday antes del día del pavo imagínate toda la familia aquí celebrando celebrando navidad celebrando año nuevo porque la vida es una celebración sigue todavía más terreno te hago una pregunta quiero que me la contestes aquí abajo con un mensaje con un texto ¿qué harías tú en este terrenazo en medio acre en este mini rancho ¿qué harías tú? ¿tendrías roques? ¿tendrías animales? ¿serías solo para la familia? no sé contéstame déjame saber ¿qué harías? mientras tanto si tienes una pregunta me llama si la quieres ver 951-310-3505 y el precio está en 515 mil dólares es medio acre es horse property 515-515-515 o llama hoy 515-515-5195 y el precio está en